Se cumplió con éxito desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de agosto el festival de cine y cortometrajes organizado por el gobierno municipal y la fundación cultural 8 y medio como parte del programa general del mes de la cultura la proyección de las películas fue en el salón de la ciudad y contó con asistencia de quienes son amantes al cine y tienen vocación al arte cinematográfico pues se trató de un festival de primer nivel que tuvo la participación de expertos en la materia por tercer año consecutivo y esperemos que esto se pueda seguir manteniendo en el tiempo por lo menos los próximos dos años con toda seguridad vamos a seguir abriendo las puertas del gobierno municipal abriendo las puertas de piñas para que todos los talentos piñascienses puedan expresarse y buscamos siempre a los mejores a nivel nacional para que nos apoyen para que nos ayuden muchas gracias a la fundación cultural 8 y medio a mariana andrade que no ha podido venir pero está su representante nos ha acompañado distinguidas figuras de la cinematografía nacional actores productores de películas tan importantes como pescador como prometeo deportado que nos hablan de diferentes problemáticas que vivimos en nuestra realidad ecuatoriana como mi corazón en llamo estas proyecciones de películas desarrolladas en el salón de la ciudad son parte del proyecto ruta 8 de la fundación cultural 8 y medio que busca compartir las producciones de cine ecuatoriano en diferentes ciudades del país entre ellas piñas lo que permitió tener en nuestra ciudad a grandes figuras de la cinematografía nacional como andrés crespo actor principal de la película pescador eduardo varas escritor y crítico de cine rafael barriga director de programación de 8 y medio y carla garcía coordinadora general de la fundación cultural 8 y medio el concurso de cortometrajes contó con exposiciones creativas de parte de 10 grupos integrados por jóvenes talentos piñacienses este tipo de concurso está muy bueno porque incentiva a la gente a involucrarse con el arte creer más un poco expresarse en diferentes sentidos me parece muy bien que la gente actúe participe y que esté lleno todo el parque me pareció muy geniales para la juventud nos incentiva cada día a este a ver cosas que uno en verdad puede hacer no cosas cosas nuevas abrirnos la mente este apartarnos un poco de lo que o sea a todos no de vicios malos y toda la cuestión muy buena la iniciativa del municipio es excelente porque nos motiva a nosotros a buscar lo que nos gusta un poquito de arte que es los cortometrajes excelente felicitaciones al alcalde por esta iniciativa tan grande te gusta a la actuación bueno así es lo que a mí me ha encantado desde pequeño me ha nacido ese entusiasmo por el arte por el cine que esta vez lo hacemos por primera vez y estamos aprendiendo y viendo como los errores y las las cosas buenas que salen de eso resultaron triunfadores del concurso de cortometrajes en primer lugar el titulado entes diario de un loco dirigido por robert romero ochoa en segundo lugar gestos de locura dirigido por juan ordoñes y en tercer lugar tiempo de vida de la autoría de fabricio ramírez también se entregaron menciones de honor a los participantes del concurso de cortometrajes en lo relacionado a la mejor fotografía saliendo como triunfador el cortometraje entes diario de un loco a la mejor actuación escogida el cortometraje gesto de locura cuyo actor es santiago cabrera armijos y el mejor guión el cortometraje gesto de locura la licenciada en comunicación social diana varas rodríguez directora y guionista de producciones audiovisuales presentó su documental los colgados hecho en méxico pero inspirado en piñas que es un documental que tuve la oportunidad de hacerlo en méxico porque gané una residencia artística ya y bueno fue una experiencia muy interesante compartir la residencia con personas de argentina de chile también de méxico de cuba y un sinfín de de personas que desembol que se desenvolvieron cada uno en su área ya en méxico fue una experiencia muy maravillosa así que que tiene que ver con una idea que nació aquí mismo en piñas que tiene que ver sencillamente con la ropa tendida al sol y con todas las cosas que acarrea ver sencillamente un tendedero no y las miles de metáforas que se pueden dar el jurado calificador estuvo conformado por marcela ribadeneira y diana varas rodríguez la programación del sábado estuvo animada por el abogado guiberto aguilar y el domingo por el profesor radio difusor licenciado osvaldo añasco en ambos días se cumplió una corta programación alusiva a los cortometrajes